Son unas personas que tienen muy poca vergüenza, porque sobre todo sabiendo el esfuerzo que tiene que hacer un autónomo, que tiene que levantarse todos los días a las 6 de la mañana, que tiene que la mayoría de las veces llegar a las 12 a su casa, trabajando casi 14 horas diarias, que tiene que trabajar muchísimo para crear un puesto de trabajo, que tiene que arriesgar todo su dinero y toda su fortuna para crear riqueza en este país, y que vengan estos personajillos a decir que son el problema de la recaudación, a lo mejor lo que tendrían que ver es toda esta gente que está defraudando, porque hay muchísima gente que ni está alta de autónomo, que está teniendo encima competencia desleal a los autónomos, que seguramente ahí no se meten. Además, esta gente que están defraudando, muchos de ellos están cobrando los 425 euros y otra serie de subvenciones robándoselas al conjunto de la ciudadanía. Y sin embargo, van contra los autónomos, los autónomos que son la cabeza vertical de este país, que si no hubiera autónomo en este país se va a la ruina. El 80% del tejido industrial español es autónomo.